Raquel Pérez Rodríguez, quien está adscrita a la Dirección General de Educación. En 2014 se imprimieron y repartieron 30 mil libros, cuyo título fue Basta, dirigido a estudiantes de tercero de secundaria. Este año la meta se complementa con la entrega de 100 mil libros. La Dirección General de Educación solicitó 2 millones 300 mil pesos para mandar a ser 69 mil ejemplares más. Cada uno de los libros tiene un costo de 33 pesos. La edición llevará el título hasta aquí y será encargada a la firma Reza Editores a través de una filial, El Jardín de las Palabras. Esto dijo la funcionaria. Si ustedes se han dado cuenta, al inicio, como en el 2012, 2013, teníamos casi a cada rato salía, tanto en prensa como en los medios, de las escuelas que reportaban a niños que habían recibido acoso. Conforme ha ido pasando el tiempo, no quiero decir que el libro sea lo único. Se han hecho muchísimas acciones y con muchas dependencias. Pero bueno, como educación, este es el granito que ponemos para que estas acciones vayan disminuyendo. Y se ha bajado muchísimo. Gracias.